Hola, buenos días. Soy Silvia Muñoz. Vamos a continuar con el MOOC de inclusión y en esta sesión de ahora lo que vamos a hablar es de varios ejemplos de inclusión. Desde la perspectiva de plena inclusión, nos vamos a hablar de ejemplos de inclusión de personas con discapacidad intelectual. Para nosotros es muy importante, para garantizar la inclusión, el poder contar con la voz de las propias personas con discapacidad intelectual. Creemos que es imprescindible contar con su opinión para poder promover la inclusión social. En el año 2012, Plena Inclusión hizo una consulta a más de mil personas con discapacidad intelectual en las que ellas manifestaban su reivindicación por ser ciudadanas de pleno derecho. Esto se hizo a través de un manifiesto en el que fue un documento participativo en el que participaron, como os decía, más de mil personas con discapacidad intelectual. Una de las cosas que se decían en este manifiesto era que las personas con discapacidad luchamos porque necesitamos que nos consideren ciudadanas de pleno derecho. Queremos participar en la sociedad, en nuestra comunidad y en los barrios. Sabemos que tenemos obligaciones y también tenemos derechos y nos preparamos para poder ser independientes y vivir como cualquier persona. Una de las cosas que decían era que podemos hacerlo y que necesitamos apoyo para poder conseguirlo. Hay una frase que nos parece muy importante, o sea, muy significativa cuando hablamos de inclusión, que es esta que veis en la presentación, que dice mi hijo no ha nacido en una cueva, mi hijo no se incluye, ha nacido ya en el mundo. Según Safi Casante, que es un líder de New African Voices en Pensilvania, él decía que la inclusión implica el reconocimiento de nuestra unidad universal e interdependencia. Inclusión es reconocer que somos uno a pesar de que no somos iguales, todos nacemos en la comunidad. La sociedad mejorará inmediatamente en el momento en que honremos a esta verdad. Según Gómez, las consecuencias esperadas de abrazar el valor de la inclusión es la aceptación de todas las personas y de sus dones, conseguir una ciudadanía plena para todos y para todas, unas relaciones que sean más ricas y más profundas, mayor cooperación y colaboración entre todas las personas, opciones comunitarias mayores y más diversas para las personas y, en general, un mundo mejor para todas las personas. Os vamos a contar como diferentes ejemplos de inclusión. En este caso os hablamos del proyecto Housing First, que es un proyecto en el que se facilita una casa para personas sin hogar. Uno de los requisitos, o sea, uno de los fundamentos de este proyecto es que el hogar se da sin condiciones. Es una casa para quien la necesita. Y algo que se evidencia a través de este proyecto es que las personas que participan siempre consiguen una mejor calidad de vida. Es un proyecto en el que se prima la confianza en la persona. Otro ejemplo que os ponemos ya más relacionado con la discapacidad intelectual y en el que se promueve la voz de las personas es el ejemplo de Robert Martin, que es una persona con discapacidad intelectual de Nueva Zelanda y es experto independiente del Comité de Naciones Unidas para la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Él fue una de las personas que estuvieron involucradas en el desarrollo de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad que se aprobó por Naciones Unidas en el año 2006. Otro de los ejemplos que os ponemos de liderazgo y de escuchar la voz de las personas es la Plataforma Europea de Autogestores, EPSA. En esta foto que podéis ver aparecen cuatro mujeres que son mujeres con discapacidad intelectual y que son componentes de la Junta Directiva de esta organización. Y algo que nos parece interesante también es el promover los liderazgos compartidos frente a liderazgos individualizados. Otro ejemplo de liderazgo compartido frente a un liderazgo individualizado es el del Grupo GADIR. Es un grupo de personas con discapacidad intelectual que está asesorando al equipo directivo de nuestra organización de plena inclusión para garantizar que la voz de las personas con discapacidad también se escucha en los altos niveles de dirección de la organización. Y por último, recomendamos que veáis este vídeo en el que María Pino, una mujer con discapacidad intelectual, reivindica el derecho al voto de las personas con discapacidad en el Parlamento Europeo el año pasado, en diciembre de 2017. Nos vemos en la siguiente sesión.